Desde la localidad de General Arenales nos encontramos esta mañana con el doctor Edgardo Batag, le intendente del distrito. Nos encontramos en la Escuela 501 en el marco de estas charlas que se están dando por la Semana de la Seguridad Vial, que ojalá podamos darlas en todas las escuelas. Doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días Marina. Bueno, una vez más, muchas gracias por estar acá. Sí, sí, es el objetivo dentro de, como hace un ratito te lo indicaba el director de seguridad, dentro de nuestro plan integral de seguridad, precisamente está esto, lo de educación vial. Tenemos que trabajar muchísimo en educación vial y vamos a empezar a trabajar en las escuelas, así que sí, esperamos, porque tenemos el equipo adecuado, el equipo preparado para ello, esperamos poder ser recibidos, invitados por todos los establecimientos educativos en los distintos niveles, porque allí queremos estar con esto de la educación vial. Bien, perfecto. Ustedes han enviado las invitaciones ya a todos los establecimientos educativos. Sí, sí, las estamos cursando. Empezamos acá, en esta escuela, donde los chicos, la verdad que en este momento están muy entretenidos, escuchando la charla de los profesionales y vamos a seguir en todos los ámbitos educativos del distrito. Y bueno, ojalá nos podamos ingresar a todos y poder extender este marco de charlas sobre educación vial. Bien. Bueno, te ha tocado ingresar en gestión justo en una época, tal vez, de crecimiento en el Distrito de General Arenales, más de lo que se ha visto en los últimos años probablemente. Probablemente se ha notado, inclusive, en el censo del 2010, un leve crecimiento y en este último censo también se ha comenzado a notar la migración de las grandes ciudades a las localidades más chicas, como es en el caso del Distrito de General Arenales, por una cuestión de seguridad, inclusive. Y esto ha generado también un desordenamiento del tráfico, porque por ahí, siendo ciudades chicas, nos manejamos como si fuéramos pueblos. Y esto, muchas veces, genera la confusión y también el aletargo de los conductores de querer cambiar su comportamiento y enojarse con las fuerzas de seguridad cuando le están marcando el error. ¿Cómo te has manejado, tal vez, con el director de seguridad, el señor Nicanor Espinosa, como para poder comenzar a delinear una nueva manera de trabajar para ordenar el tránsito? Bueno, realmente lo que vos decís es muy cierto. Nos habíamos desordenado un poquito y, bueno, dentro del plan integral de seguridad está esto de volver a organizarnos en la parte vial. Se está haciendo un trabajo muy interesante del área de seguridad y, por supuesto, con la colaboración indispensable de la Policía Comunal. Estamos con una labor preventiva, educativa, si se quiere, más que punitiva. Por supuesto que hay determinadas infracciones de tránsito que no estamos dispuestos a tolerar. Por ejemplo, un exceso de velocidad, de ninguna forma va a ser preventivo, sino que va a ser directamente punitivo. Pero, bueno, un mal estacionamiento, nos vamos a ir de a poco acomodando con un periodo que va a ser, como te decía, meramente educativo y luego pasaríamos a otra acción. Pero una vez que lleguemos, lo importante con esto es que lleguemos a un acuerdo con el vecino. Que lleguemos a un acuerdo y que todos nos empecemos a comportar como corresponde en el ámbito de la educación vial. Sí, bien, perfecto. Bueno, realizaste un viaje al norte argentino. Estuviste acompañada por la senadora provincial Erika Revilla. ¿Qué balance me podés dar de esta visita? Bueno, la verdad que una agenda muy nutrida. Estuvimos dos días muy intensos, muy intensos, donde prácticamente no tuvimos ni un respiro porque visitamos muchas alternativas de la provincia de Jujuy. Nosotros venimos, además de la senadora Erika Revilla, estuvieron presentes legisladores nacionales, provinciales y un gran grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Nosotros veníamos ya de una experiencia similar en la provincia de Mendoza. En esta oportunidad nos tocó Jujuy y en un par de meses más vamos a estar también visitando la provincia de Corrientes. En el caso de Jujuy, muy interesante, realmente muy interesante. Estuvimos observando con muchísima atención los avances que el gobernador Gerardo Morales le imprime a la provincia y cómo le está cambiando la faceta, le está cambiando la matriz, la matriz productiva, la matriz tecnológica, aplicando la economía del conocimiento, que nos parece de fundamental importancia para los tiempos que vienen y para el futuro, mucho más en este momento de tanta turbulencia política y económica. Tener reglas claras, políticas claras de Estado, como lo tiene Gerardo Morales en Jujuy, realmente nos pone muy contentos. Estuvimos visitando una sociedad del Estado que es Girsu, que es la gestión integral de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Bueno, eso es de particular importancia para nosotros, porque todo lo que podemos recoger al respecto no se interesa. Particularmente lo mismo ocurrió en Mendoza. A mí es uno de los temas que básicamente me interesa porque es un tema que también tenemos que tratar acá. Recorrimos otra sociedad del Estado que es Canava, que es la primera planta de tratamiento del cannabis para el cannabis medicinal. La verdad que realmente en el área medicinal es un salto al futuro, una experiencia en donde el Estado es, digamos, el socio mayoritario, con posibilidad para el futuro de incorporar a privado, pero siempre manejado desde el punto de vista del Estado. La verdad que la experiencia ha sido muy, muy, muy rica, muy innovadora. Yo no conocía absolutamente nada de ello y realmente me sorprendí. Y también estuvimos recorriendo, bueno, lo que es el parque solar más grande de Latinoamérica, que es Cauchari, y la verdad que, bueno, de fundamental importancia. O sea, digamos que no tenemos en relación o en escala, no tenemos mucho para envidiarle porque nosotros también tenemos nuestro parque solar, lo tenemos en la localidad de Ribeños. En escala estamos más o menos igual, pero bueno, realmente extraordinario por el hecho de precisamente las energías alternativas, ¿no? Dejar de contaminar, disminuir la contaminación, y la energía solar es un excelente camino para lograr ese cometido. Perfecto. Casi, bueno, para finalizar la entrevista, el dólar casi a 300 para la jornada del día de hoy. Una cuestión bastante compleja. Tenemos cambio de ministro de Economía, tenemos una nueva ministra. ¿Qué sensaciones te deja esta voraginosa jornada que se ha vivido durante el fin de semana? Y comenzando esta semana de julio, bueno, sin saber hacia dónde vamos. Bueno, realmente muy preocupante, realmente muy preocupante. Notamos un desequilibrio a nivel nacional en cuanto a la composición de fuerzas de la coalición gobernante, y eso obviamente que trae inestabilidad. Todos los que ayer veíamos azorados los acontecimientos del fin de semana, pero sobre todo media tarde de ayer, la noche de ayer, sabíamos o preveíamos que los mercados hoy iban a estar convulsionados, y así lo es. Esperemos que la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, pueda formar un equipo sólido, pero sobre todo más allá de los nombres, que pueda elaborar un plan, un plan que a su vez esté consensuado por el presidente y la vicepresidenta, porque hasta este momento vemos de que tampoco la coalición gobernante, el ejecutivo gobernante, se pone de acuerdo en el norte, en los pasos a seguir. Observamos con bastante sorpresa, lamentablemente, que desde la asunción del señor presidente no hemos tenido un plan económico claro, nunca lo tuvimos, eso nos preocupa, nos parece que esta política del vamos viendo, vamos día a día, es absolutamente contraproducente para el destino del país, pero bueno, a lo que apunto es que la nueva ministra de Economía, ojalá pueda rápidamente formar su equipo completo, un equipo homogéneo, con un norte y obviamente un plan económico de una vez por todas para que podamos seguir avanzando, porque si no, la inestabilidad económica realmente nos tiene muy preocupados. Y obviamente que esa inestabilidad económica también se traduce en la vida de los municipios, nosotros aquí obviamente seguimos trabajando, yo hace un rato estuve recorriendo la tercera etapa de la obra de Cloacas, y mañana estoy viajando a Capital para la firma de un convenio muy importante, o sea, nosotros seguimos trabajando, pero este tipo de inestabilidad económica, las posibilidades de alteración en el tipo de cambio a nosotros nos preocupan, fundamentalmente, porque nosotros tenemos un presupuesto, tenemos un presupuesto proyectado hasta fin de año con un sinnúmero de obras que estamos ejecutando o ejecutar, y obviamente que las alteraciones cambiarían y nos preocupan. Así que nosotros, más que nadie, pedimos estabilidad y un plan económico claro. Muchas gracias. No, gracias a vos por estar siempre acá. No, gracias a vos por estar siempre acá.